Y a continuación, la lección 19, mente-trabajos mentales. En la sucesión de hechos que habrán de conducir a la humanidad al punto en que necesita estar ubicada para poder recibir y absorber las vibraciones destinadas a formar la nueva humanidad, habrá algunos de apariencia maravillosa y otros aparentemente desagradables. Como la humanidad está viviendo en un ambiente negativo, en muchos casos será imprescindible que las fuerzas positivas destruyan al realizar la acción. Hay hechos consumados, ya en el plan astral, que inevitablemente deberán producirse en su mundo. Cuando los hechos se producen en su mundo, son hechos consumados, ya en el espacio, de acuerdo con la ley. Ciertos hechos pudieron haber sido conformados en el espacio y no llegar a consumarse. En estos casos, es debido a que seres o grupos de seres con alma y mentes puras proyectaron amorosamente la fuerza necesaria para contrarrestarlos. Esos hechos pudieron así ser evitados. Las vibraciones acumuladas para ello fueron diluidas. Los núcleos fluídicos fueron disueltos y los hechos desastrosos no se produjeron. El llamado que producen los pensamientos y sentimientos humanos atraen, en la misma proporción y con la misma fuerza, las vibraciones que luego conforman los hechos. Y hay en su mundo tal intensidad en llamados negativos que inevitablemente habrán de producirse en él muchos hechos de apariencia desastrosa que, sin embargo, traerán como consecuencia la purificación que el mundo necesita. De ahí el valor y la apremiante necesidad de las proyecciones mentales amorosas. De ahí las realizaciones maravillosas que se les han anunciado, porque son realizaciones maravillosas las que podrán obtener proyectando, reunidos con amor y por amor, sus fuerzas y sus fuerzas y las enormes fuerzas atraídas así de lo superior, para evitar ciertos desastres y atraer hechos de amor y de armonía. Realizaciones ignoradas, maravillosas realizaciones obtenidas por su amor, realizaciones que quedarán grabadas para siempre en su vida espiritual. Esas son verdaderas realizaciones, realizaciones que digregan lo negativo, que atraen el bien y que, además, les benefician enormemente a ustedes mismos. Realizaciones que no implican peligro alguno para su alma, pues para casi todos ustedes existe todavía el peligro de caer en la vanidad. Su corazón se estremece ante el pensamiento de poder realizar un hecho espectacular, y no es precisamente temor, sino una sensación que proviene del culto al propio yo, que aún no han superado. Testerrar del alma humana toda sensación de personalidad es imprescindible en ustedes, aunque difícil de lograr rápidamente. Inútil será que desde lo superior se les envíen las fuerzas que necesitan, que se les den palabras de consejos precisas y claras. Si ese yo que les subyuga y que les desvía, ese yo que les domina en tantos aspectos y que, siendo tan bajo, les impide, sin embargo, avanzar espiritualmente con la celeridad que deben hacerlo, y elevarse hacia las alturas que necesitan alcanzar. Tienen el conocimiento verdadero, pero no lo aplican, saben qué significa la demora en el camino evolutivo, y sin embargo, no se empeñan lo suficiente en dominar su yo inferior. Cuánta fuerza tienen las vibraciones baja en ese mundo bajo, cuánta presión ejercen sobre el alma humana, y, su alma humana, cuán fácilmente domina su mente y su voluntad. Analízense constantemente, nunca olviden la necesidad imperiosa del autoanálisis permanente. Ven claramente los defectos y las fallas en los demás. ¿Cómo es que no se miran en ese espejo y reconocen sus propias grandes fallas? Libérense de esa traba. Libérense definitivamente de ese yugo que ustedes mismos se han impuesto. Pues todos ustedes, en lo íntimo de su alma, tienen el culto a ustedes mismos, el culto a su personalidad humana, que dificulta y hasta impide la acción que corresponde a su espíritu. Cuando su yo superior, es decir, su espíritu encarnado, logra, mediante la meditación y la concentración, elevarse sobre el plano físico, puede conectarse fácilmente con las vibraciones superiores. Así, cuando en las reuniones de los grupos misioneros realizan las invocaciones y proyectan las fuerzas, no pueden siquiera imaginar la intensidad de las vibraciones que ponen en acción. La fuerza conjunta que representa la unión de sus mentes, vibrando en armonía con el amor de sus almas, fuerzas que al unirse, se multiplican, atraen de lo superior una energía maravillosa que puede ser proyectada hacia cualquier punto o grupo de su planeta. Es así como desde un punto cualquiera de la Tierra pueden realizar enormes obras de bien en otro lugar, aun cuando se hallen a miles y miles de kilómetros de distancia. Mis queridos, aquí haremos una breve pausa y volvemos de inmediato. Gracias.